No, no, el video donde hicieron una divina streamer youtuber de anime salimos los dos ¿Y cómo salgo yo? Sexy, como siempre ¿Qué clip de mierda pusieron mío? ¿El ogro? Ya no me sale ser, ven Ya no me sale ser, ven Ya no me sale ser, ven Le pega, le pega ¿Este es el Sonier o algo así? ¿Puede ser? Yo no adiviné casi ninguno Hola, soy el Sonier Y estás viendo Disney Channel Virgo Cristo Qué guapa la foto y perfil, parece que se la hizo Nomura Me atrapaste, si es un buen culo, pará Si los géneros de las obras de manga anime fueran razas, Recero sería negro Es bueno, es bueno, es bueno Lo concedo ¿Tutis? ¿Tutis? ¿Tutis si aparte es del día que revivió el fandom de One Piece? Se puede levantar la pierna, pero está un poquito... está peligroso El día que Tutis hizo más por One Piece que Ichiro Oda en 10 años Estos van por ahí haciendo entrevistas, creo Sí Yo estos lo ciego desde hace tiempo ya Tío, tío, pero por favor Bleda y vulvarde, sí Pero por favor, Dios Sexualiza Ay, traumados por Monogatari, ay Qué cosa Soy Divina, mi amor, ubícate ¿Estás Sol, Oli, Sofi, creo? Sí, creo que sí Guay, ¿Este? ¿Este random? Yo este no lo conozco No lo conozco De vez se acaba de crear el canal o algo así Ah, este Un random ¿Y este random? Otro más Este sí que se acaba de crear el canal Este se acaba de crear el canal, definitivamente Negra Ah Es el padre El que se parece al padre del monito de De Darwin De Darwin Incident Ok, nada Y Lucristo Así como ¿Y este random? Todo puto random Todo random Todo random Este que igual viene hoy a la noche al canal No, estás quitando mi virginidad Ese pene grande está arrebatándome mi virginidad Te lo he visto el otro día y no me acuerdo de nadie Es marmota Pues no reconocí el icono Es marmo, pero no reconocí el icono Si yo fuera un garzo, ¿me arcarían? ¿Qué? No, espera A ver, la pregunta es literal No entendí ¿Qué dices? ¿Un garzo, ¿me arcarían? Si yo fuera un garzo, ¿me arcarían? Si yo fuera un garzo, me arcarían ¿Mármo? ¿Mármo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices son tus favoritas de One Piece, Kaito? ¿Qué dices son tus favoritas de One Piece, Kaito? Las de Nami están envejeciendo bien, hermano Envejeciendo bien El chef Como comunidad estamos condenadísimos ¿Chef? Eso es el clip Una imagen vale más que mil palabras Hostia, el chef Y aparte de trajes Lo que le da el toque es que vaya de trajes No, no, no No me gusta mucho este negro ¡Jajajaja! 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 No te auto insertes en lo que odias O peor di... O mejor dicho No... No reflejes lo que odias De ti mismo en otros personajes ¡Jajajaja! ¡Dipocracia! Este ahora mismo no lo ubico Yo tampoco Ahora tampoco ¡Jajajaja! Es grande 313 subs ¿Esta es Hikégo? ¡Oh! Eso realmente me estremece Si quieres te puedo agradecer De varias maneras Pero... Esas proyeces son así Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ok ¿Hikégo? ¿Va a ver qué? ¿Dejarle a Zoom o qué? ¿Trolly? Este no lo ubico... ¡No! ¡No, JJ Senpai! La última vez que alguien acercó su culo hacia un aparato Pasaron cosas Lo manchó Lo manchó ¿Y este? ¿Con vinita? Un random Un random Es God ¿Es Roddick? No reconocía ese icono No, no Fuera bromas Fuera bromas No reconocía el icono Tío ¿Con Luis de 08 Caima? ¡Ay, ay, ay! ¡Era Roddick! Es Godd Visualmente hablando es Godd Lo de adaptación y tal Ya lo podemos mirar Pero visualmente hablando es Bastante 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 Es Godd Con un fondo de ilia Gigante De fondo Podemos mirar Pero visualmente hablando es Bastante 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 Hostia, tío seguro de sí mismo, ¿eh? Pone un Goku chiquito y le suda la poña A ver quién es este Yo creo que A Pudin Yo creo que Pudin toca es O sea Cogerla y follarla tan fuerte Que la tipa Quede bien de la cabeza ¿A quién? ¿A quién? Follarla A Pudin Yo creo que Pudin toca es O sea A Pudin Cogerla y follarla tan fuerte Que la tipa ¿A la Pudin quién era? ¿Qué es el de la cabeza? La de los tres ojos Ay, es verdad La de Sanji Bueno, el de Izuna Que es criminal Sí Ay, 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 Izuna Dios Que escurseado ver a Izuna hacer cosas otakas Es como Está tan alejado de De la industria Es raro, es raro Es raro O a este ahora Los ositos Aquí quedas mal, eh Si no te acuerdas del nombre de un compañero El jugandor criticón Méteme la lengua, Kurumi Méteme la lengua Coni No komi-san Koni Koni-san Koni Koni que mandó que le hicieran un icono Basado en Oshinoko Sin haber leído Oshinoko La que le espera No, es que no soy mierda Una cucaracha me estaba caminando por la mano, chicos Fue que duro uno ahí Si, tengo una duda Le gusta Shingeki a Guille El Guille con cuatro vídeos Contestándole a Dai Defendiendo que Shingeki es una obra maestra Caminando por la mano, chicos Cine Rukirin A esta no la conocía Y a este tampoco, creo Yo a Rukirin sí la conocía Eric, tírenle Tírenle la suba a esa, George Mi loco Todos a tirarle la suba No, no, no O sí Espera, esto Sí Este es Beto Ah Beto Sama o algo así Esta es la verdadera carta A la industria de la niña Una carta de amor A la industria de la niña Sí, sí, sí El mejor capítulo ¿Y este random? Tiene pinta de fuckboy este, eh Seguro que coge un montón Yo creo que Yo creo que este es más bien Skater de esos Piscineros Echi ¿Veis como eres un fuckboy? Se acaba de coger la silla Mete donde pilla En cual tiempos de guerra Cualquier hoyo es trinchera ¿Y este? Ah, Tanoshi Tanoshi, claro Tanoshi Ah, feminazi Mira colega Agarras Y le dices Amor Te amo mucho Pero tengo hambre Ve a la cocina Y cocina me algo Tanoshi 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 Ve a la cocina Y cocina me algo A mí se nos gustan Las menores de 18 años Ay Iba a decir A este no lo conozco Pero es el que hizo el vídeo Literalmente es su canal Literalmente es su canal Grande Max Nakama En plan De hecho no vemos cosas que hace él Todo, todo Sí, ¿no? El paunime entero El paunime entero Las cosas que hace él Sí, sí Mamá Un grande A mí solo me gustan Las menores de 18 años Ay Pero se ha autofunado Ha elegido ese clip Ha elegido ese clip Para representarse a sí mismo Bueno Un grande Un grande Le tuvo huevos ¿Y este random? Otro random Este es un mangaka Sí Es verdad ¿Y eso? ¿Me ando? ¿El sonido? La puntita No, la puntita Ese Solo ese Y esto Y todo lo demás recto Ahora sí te va a entrar Ya verás No conozco esto tampoco Eh Me gusta mucho Cómo tiene la cámara En plan Redonda En plan Lo cambia todo Da más espacio ¿Y este? Ja, ja, ja ¿Dixio Cristo? No, Dixio No, Dixio Dixio El miembro más honorable De la comunidad de Shingeki ¿Cómo sería un triángulo? Dios Ojalá pareciera un puto loco Haciendo un overlay Triangular Yo utilizo croma Es más fácil ¿Ojo? ¡Ojo! El profe Otaku El peruano El canal de Pasto No lo conozco Yo tampoco A partir de ahora Vienen los random De verdad ¿Goda? 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 ¿Godito? ¿Qué? ¿En sought mi? ¡Oh mí chate! ¿¡ Mystery! ¡Sí! ¡Mi dignidad! ¡Goda! ¡Hoy! El lobo de hielo El zorro de hielo Mejor dicho El zorro de hielo El San de Umbarrximo San No le gusta eso de King No le gusta eso de King No le gusta eso de King Que hijo de R. Jef OR crif ¡Ja, ja, ja! Que hijo de R. Jef madre ¡Ha, ja, ja, ja! El IceFox es un tío muy agradable Yo hablé una vez con él Y estuvo en plan ¿Por qué te dejas llevar por el odio? ¿Por qué causas tantas polémicas? Y yo, no lo sé Me hizo psicoanálisis Ah, es Gecko Pensé que el símbolo era cosa del fondo No me di cuenta de que ya eras el icono de su canal Sí, es Gecko Mírenlo ahí A punto de organizar unos juegos Con 10.000 dólares de premio Pues ya va tocando A ver si me invita esta vez Me invita a los que no tienen premio El hijo de puta Camidol, no conocía No, están cukeando a Happy Yo creo que es fan de Verser No conocía a este tampoco Están viendo los próximos fichajes Y este puto random Ya ves, que puta vergüenza Y esta puta mierda ¿Qué te pasa? Que de hecho Throlly lo haría mejor Le miré a una cámara ¡Arigato, niña! Jugando Bueno Pero sales de gachat ahí Con la novia Jugando a las gatitas esas Sales de gachat Me pasé la vida ¿Para qué jugar juegos eróticos Scring de anime Si lo puedes hacer con tu novia En vez de solo De hecho De hecho Throlly tiene dos novias Espera, estoy hablando con Throlly Perdón Es la costumbre De hecho Si hubiese Si hubiese esperado un poco más Para hacer El vídeo Hubiese cogido un clip mucho peor Ah, hito a mi neiko Hito a mi keiko Tampoco Tampoco me sonaba Están viendo, ¿no? Te lo pasé por banquete Por si quieres humillarme un poco más De hecho Ese archivo de Throlly Es del 1743 Ay, no Vi una parte, hueón Que me hizo reír Por esto banean A Perico ¿Sí? A Perico Una vez le metieron Van por el opening De High School de XD Tengo que comprarme Mis BR Para manosear Loli Pero ¿Cómo? Comparte Comparte, bandido Di donde compras Y yo le meto también Mitad, mitad Barrita para comprarlo Ha fangirleado por el vendehumo ese No podremos ser amigos No lo sé quién es Está tapado Censurado ¿Cómo reconocerlo? El tío H Ay Buen video, Max Aunque como comunidad Estamos Estamos condenadísimos ¡Suscríbete al canal!